El conflicto actual entre israelíes y palestinos se remite a la Declaración de Independencia de Israel en 1948, un país que desde su fundación ha experimentado conflicto con sus vecinos, principalmente países árabes y musulmanes. Se trata de un conflicto que nació en el siglo pasado, pero que ha estado latente durante décadas y parece no tener un fin a la vista. En el video de hoy veremos las cuatro armas más poderosas de Israel para enfrentar este conflicto. Empecemos. 4. Misiles Jericho 3. Jericho 3 es un misil balístico de alcance intermedio de combustible sólido desarrollado y producido por Israel para reemplazar a sus antiguos misiles balísticos Jericho 2. Se probó por primera vez en 2008 y entró en servicio en 2011. Se estima que el misil mide entre 15,5 y 16 metros de largo y un diámetro de cuerpo de 1,56 metros. Tiene un peso de lanzamiento estimado de 29,000 kilogramos y una carga útil de 1,000 a 1,300 kilogramos. Según se informa, el misil está equipado con una ojiva nuclear de 750 kilogramos con un rendimiento de entre 150 a 400 kilotones. Se sospecha que hay señuelos incluidos en la carga útil y varios vehículos recreativos dirigidos de forma independiente, si están equipados con el menor rendimiento nuclear. Tiene un alcance de 4,800 a 6,500 kilómetros y utiliza guía inercial con una ojiva guiada por radar. Estos misiles tienen su base en Zakaria, situada al suroeste de Tel Aviv y estacionados en cuevas subterráneas. Número 3. Misil Harrow-3. El Harrow-3 fue desarrollado conjuntamente entre Israel y Estados Unidos a raíz de la guerra del Golfo en 1991. En la que Israel fue alcanzado por 39 misiles Scud disparados por Irak. Ambos países acordaron desde entonces poner en marcha un sistema de defensa aérea que fuera capaz de neutralizar proyectiles a una distancia segura. El Harrow-3 es la tercera generación que consiste en un cohete interceptor de dos etapas con capacidad de alcanzar la exósfera, la capacidad superior de la atmósfera terrestre ubicada a más de 500 kilómetros de altitud. Según un reporte del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, el Harrow-3 permite alcanzar objetivos con un rango de hasta 2.400 kilómetros, lo cual facilita la intercepción de misiles de largo alcance con una capacidad balística o nuclear. El Harrow-3 es la última versión del interceptor de misiles de mayor alcance de Israel. En sí mismo parte de un sistema defensivo de múltiples capas destinado a proteger contra el ataque de misiles balísticos, explica el analista de seguridad de la BBC Jonathan Marcus. Uno de los grandes avances en el Harrow-3, fabricado en conjunto por firmas israelíes y estadounidenses Boeing, es su guía a través de un radar de rayos X. La prueba fue realizada en una base militar estadounidense, Isla de Kodiak, Alaska, debido a que ahí había las condiciones necesarias para la prueba según el gobierno de Israel. El Harrow-3 interceptó con éxito completo misiles balísticos fuera de la atmósfera en altitudes y velocidades con las que no estábamos familiarizados antes. La actuación fue perfecta. Cada golpe fue al blanco. Número 2. F-35E. El F-35, desarrollado por Lockheed Martin, es un avión de combate de quinta generación diseñado para múltiples roles, desde superioridad aérea hasta operaciones de ataque. Sin embargo, Israel, un socio de larga data en defensa con Estados Unidos, buscó mejoras específicas que dieron lugar al F-35 Ir Adir. Israel ha enfrentado amenazas asimétricas y cambiantes en su entorno de seguridad. Requieren un avión versátil pero especializado para enfrentar desafíos únicos, lo que llevó a la adaptación del F-35 estándar al modelo Adir. El nombre Adir, hebreo para majestuoso, refleja las ambiciones de Israel para esta aeronave, una máquina de combate superior adaptada a sus necesidades operativas específicas. El diseño del F-35E permite operaciones furtivas avanzadas, ideal para misiones de penetración en espacios aéreos hostiles. Su avanzado sistema de radar, junto con sensores de vanguardia, garantizan una conciencia situacional sin precedentes. Gracias a sus sistemas de comunicación seguros, el Adir puede operar en conjunto con otros activos militares, incluidos aviones, satélites y unidades terrestres, fortaleciendo la red de combate integrado de Israel. 1. Cúpula de hierro. Una de las principales defensas de Israel contra ataques es el Domo de Hierro, Iron Dome en inglés, un escudo antimisiles que protege a Tel Aviv y otras ciudades en el país. Además de interceptar misiles, cuenta con un sistema de radar que detecta a dónde se dirigen los proyectiles, con el objetivo de alertar a la población sobre el futuro impacto. El nombre de Domo de Hierro evoca la imagen de una burbuja que protege a una ciudad. En la práctica, el sistema detecta misiles que son lanzados en un rango de 4 a 70 kilómetros y responde disparando un misil interceptor Tamir contra proyectiles entrantes que representan una amenaza para el área protegida. Estas áreas generales son sitios estratégicamente importantes, incluyendo lugares poblados. El sistema antimisiles cuenta con un radar, el cual detecta un misil entrante y transmite esta información al lugar amenazado, alertando a la población sobre la situación en curso. Esta alerta puede llegar a la población con hasta un minuto de anticipación. Sin embargo, en situaciones la alerta únicamente llega segundos antes del impacto. El Domo de Hierro está conformado por tres elementos, un radar de detección y seguimiento, un sistema de control de armas y gestión de batalla, y una unidad de disparo de misiles. El radar detecta el lanzamiento de un cohete y transmite información sobre su trayectoria al centro de control, que calcula el punto de impacto previsto, dijo el ejército israelí. Si esta ubicación justifica una interceptación, se dispara a un misil para interceptar el cohete. La carga útil del misil interceptor explota cerca del cohete, en un lugar que no se espera que cause lesiones. El sistema móvil de defensa aérea se compone de 10 baterías, cada una de las cuales lleva tres a cuatro lanzadores de misiles. Su ubicación estratégica proporciona una barrera defensiva contra cohetes, morteros y drones para hasta 15.500 hectáreas de zonas pobladas. Israel se ha jactado en el pasado de que el domo de hierro tiene una tasa de éxito superior al 90%. Y bueno garras, hemos llegado al final. No olvides de seguirnos y dejarnos un buen like. Hasta la próxima y que Dios los bendiga.